Hoy es domingo y como muy 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 pocos domingos es mi cumpleaños y quería hacer algo muy especial por lo que yo me siento muy identificado Algo relacionado con el baile y algo que me pedíais mucho todos vosotros Un videotutorial de una coreografía mía La verdad es que no puedo coger canciones por derechos de autor Entonces he cogido una canción cantada por Frank Cohen, mi compañero de piso El cual subió un nuevo videoclip la semana pasada y yo coreografié un cachito de ese videoclip Tengo que decir que el nivel de la coreografía no es nada difícil Tampoco es que sea súper básico pero no es nada difícil Yo creo que todos vosotros podéis aprenderosla Y me encantaría que os la aprendierais y que os grabaseis y que subierais un cacho a Instagram y que me etiquetaseis O por Youtube, no me importa lo que sea, que me comentéis, que hagáis un videorespuesta, lo que sea Quiero ver como hacéis la coreografía del videoclip de Frank Cohen Si aún no habéis visto el videoclip, la canción es una cover de Clarity En la que salimos todo y de K bailando para él Y la verdad es que estoy muy contento con el resultado del videoclip Os dejaré aquí abajo el enlace para que lo podáis ver todos Porque está muy, muy guay Y lo edité yo, por eso es por lo que está tan guay La coreografía es muy cortita, ¿vale? Consta solo de cuatro ochos Para quien no sepa lo que es las canciones, las coreografías están compuestas por varios ochos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho 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 Que es el estribillo Y la he dividido en dos partes La primera parte, dos ochos Y la segunda parte, dos ochos Primero una parte y después la otra Abajo a la derecha del vídeo podréis ver en miniatura el vídeo invertido Para que la podáis ver a modo espejo Que si os estoy moviendo esta, vosotros también tenéis que mover esta ¿Me explico? Tomároslo como una pequeña clasecita de baile Y eso sí, calentar antes de bailar Espero que os guste la canción y la coreografía Así que os dejo ya con el videotutorial de la coreografía de Clarity Empezamos con el primer paso Con la pierna derecha Abrimos y cerramos Y al mismo tiempo los brazos Uno Y cerramos Rápido Cinco, seis, siete Y clap, clap Avanzamos con izquierda Subimos la derecha Pisamos la derecha y levantamos la izquierda Clap, clap Y pisamos Y de aquí Un, pu Avanzamos con izquierda Levantamos la derecha Un, es, y Y, y Cha, 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 cha Eh, ¿qué tal? Eh, eh Pues es eso, pero eso es uno, ¿vale? Lo que hacemos es Avanzar con izquierda Y hacerlo con la derecha Boom, ja, ja Y de aquí Cha Este paso tiene que ser cierto, ¿vale? Boom, onda Y cuando estamos terminando la onda Boom Lo lanzamos mirando Cinco, seis, siete Y onda Y lanzamos Ja Eso es Lo hacemos todo Cinco, seis, siete Y Y un, dos Avanzamos Un, clap, clap Un, y Boom Ja Eso es De aquí Muy, muy fácil Uno Apartamos Las manos Lo que hacen Para que lo veáis bien Es apartar Como si estuvieses nadando Pues igual Y lanzamos La pierna derecha Y la pierna izquierda Y Cinco, seis, siete Y Derecha Izquierda Cuando acabamos de esto Aquí dice You Y Ellas van a poner Puño fuera Nosotros Recto Y ellas bajarán ¿Vale? Esta es La versión de chicas Quien sea chica Y quiera atreverse A hacerlo en el suelo Lo puede hacer Que a un chico Quiere hacer la versión de chica No pasa nada Si hay gente Que le duele la rodilla O lo que sea Y no quiere bajar Pues que se quede bien Desde aquí Cinco, seis, siete Y Aparto Aparto You Señalamos con el dedo You Clap Y de aquí Cada uno para un lado Puño Uno Y ellas bajan Doce Primera parte completada Vamos a hacerlo todo unido Cinco, seis, siete Y Un Clap Un Y Cha 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 Un Y Boom Ha Un Y Dos Y Señalo Y Un Y Vamos a probarlo con música A ver que tal sale Andreana, dale a play Vamos ahora con la segunda parte Esta parte no es que sea compleja Porque en verdad es fácil Lo único que es bastante rapidilla ¿Vale? Vamos a aprenderlo todos arriba ahora Y haremos la versión de chicas en el suelo Lanco la izquierda Aquí abajo ¿Vale? Lanzamos izquierda Y lanzamos derecha Justo cuando lanzamos derecha y cabeza Uno Clap Y ahora a la vez Las dos Pero para la derecha Boom Cinco, seis, siete Y Un Dos Tres Y de aquí Boom Lo que hace la mano izquierda Es esto Aparta Y la derecha Pues te peinas un poco Te apartas el pelo Estamos aquí Y lo que hacemos es Boom Todo Cinco, seis, siete Izquierda Con cabeza Tiramos Y De aquí Ja Lanzamos la derecha Los brazos se quedan así ¿Vale? La izquierda doblada Y la derecha estirada Apartamos Y Y de aquí La derecha abre Y la izquierda Se soba Boom Es esto Cinco, seis, siete Y Sobamos Y las chicas se levantarán Mientras el que esté arriba Le dice Ale Levantaros Que ya vamos Que ya vamos ¿Vale? Probadlo en el suelo Chicas Venga va Cinco, seis, siete Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis, siete Y Sube Ellas tienen que subir sexis Por si no queda claro Ellas tienen que subir sexis Tienen que estar en el suelo Y subir sexis ¿Así? Y nosotros pues Ale Para arriba Y Cinco, seis, siete Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Eso es Seguimos Ya queda de manera para terminar Y aquí Que ellas han subido Y nosotros hemos bajado los brazos Vamos para la derecha Esta parte es la más sencilla ¿Vale? Hombro derecho abajo Si va abajo Sube de izquierdo Uno Dos Tres Y ahora al contrario Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Pues aquí Pisamos con derecha Hombro derecho abajo Cuando pisas Sube de izquierdo Clap Vamos para allá Uno Dos Cha Muy sencillo ¿Sí? ¿Ya lo tenéis? Pues venga Solo son dos Cuando subimos Los brazos Y los bajamos Que es cuando ellas Se hacen Subiremos ¿Cómo? De forma sexy Muy bien Viene esto Cinco, seis, siete Y Un Y dos Tres Y cuatro Y para acabar el baile Tenemos todos la derecha atrás Pues pisamos más atrás aún Mientras cruzamos Los brazos así ¿Vale? Pero aquí adelante Estamos aquí Uno abajo Subimos Cinco, seis, siete Y Uno Y Y para acabar Lo que vamos a hacer es Que ellas abren Andreana para la derecha Padre para la izquierda Y el que está en el medio Abre una bonita flor Y acaba Vamos a hacer esta última parte Más lentamente Todo unido Cinco, seis, siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis, siete Sube Y Vamos Un Y Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Siete Y Eso es Se acabó Una cosa que no he dicho Se me ha olvidado Los que estén de pie Para que no se queden aquí Todo el rato Con las piernas juntas Lo que van a hacer es Uno Dos Tres Y ahora es Abro Y Sóbete Así Venga Rápido Cinco Seis Siete Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Y Cha 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 Boom Vamos a la segunda parte Con música Bueno chicos Ya hemos terminado La segunda Y la última parte Y Espero que lo tengáis claro No paséis a la segunda parte Si no tenéis clara la primera Y vamos a intentar hacerlo todo Con música Lo probamos Venga Venga chicos Probarlo fuerte Venga Con ganas de alegría Como ellas Ya está aquí el vídeo de hoy Muchísimas gracias a Patri y Andreana Por haber estado de asistentes mías A la hora de explicar la coreografía Si os ha gustado Tenéis que compartirlo por vuestras redes sociales Tenéis que grabaros bailando la coreografía Porque seguro que la tenéis ya perfecta ¿A que sí? Y nada más que decir Que le deis al like Que lo compartáis Y que me sigáis por mis redes sociales Ah No solo tengo Twitter y Instagram Que siempre estoy diciendo lo mismo También tengo Facebook y Upclose Que no sepa lo que es Upclose Es una aplicación de móvil Donde podéis ver directos míos Directos Directos En el momento Y me podéis hablar Y yo os leo Un besito muy grande Y yo me voy a celebrar mi cumpleaños Uy Uy Y acordaros de suscribiros Darle like Y compartir este video Por vuestras redes sociales Jajaja Muah Esto huele muy bien